Hola gente querida, estos días he publicado pocos vídeos porque han sido unos días de pesadilla, de verdad. He descubierto algo que me da más miedo que viajar en avión, más miedo que el despegue, que las turbulencias, que el aterrizaje. Alquilar un piso en Madrid, me parece que es algo imposible, de verdad. Todo empezó cuando tuve que dejar la casa en la que estaba. Era un último piso, no había ruidos de los vecinos arriba, tenía piscina, tenía plaza de garaje, que compartía solo con dos personas más y encima era súper silenciosa y urbanización privada, o sea, una casa de pijos, pero que yo ya me merecía una casa de pijos. Éramos tres personas, eran dos chicas, las chicas, no voy a decir su nombre para no liarla más, pero bueno, pongamos que son chica 1 y chica 2. Chica 2, chica 2 era la chica maja, una chica que además hacía cosas artísticas, nos entendíamos súper bien y chica 1 era un poco más la fierecilla, que anda con tacones en casa durante todo el día, que pisa muy fuerte, que se le caen las cosas, que encima solo tiene ganas de fiesta, que habla muy alto, o sea, no habla, ella directamente grita y sobre todo que quiere estar siempre de fiesta. Pero entre los dos lo que hacíamos era controlar a chica 1 de alguna manera indirecta. Digamos que ella nos sacaba su verdadera forma de ser, que se lo agradecemos mucho, que su yo interior y sus mierdas se las quedase ella y que compartiendo casa con nosotros fuese una persona tranquila y respetuosa. Todo iba muy bien, teníamos un código entre nosotros, hasta que de repente chica 2 dice que se va, se va con su pareja, de lo cual yo me alegro mucho por ella, pero me jode mucho por mi situación, porque ya la casa se quedaba en manos de dos personas y tenía que intentar llegar a un acuerdo con chica 1, que yo lo veía muy complicado. Chica 1 quería meter a una amiga suya y a mí no me parecía bien porque ya tendríamos todos los elementos de ella más una amiga suya que seguramente sería parecida. Entonces yo le dije que no me parecía justo porque yo también tenía un amigo que quería esa casa y lo más justo para los dos sería alguien desconocido. Vale, hacemos el casting. Ah, por cierto, chica 1 me pidió que no fuese un chico, o sea, que fuese una chica como ella, que tenía que compartir el baño y bla, bla, y bueno, yo lo entendí. Entró una chica que a mí me dijo las palabras claves. Genial, yo estoy todo el día trabajando y no molesta a nadie. Yo cuando termino el trabajo me meto en mi cuarto y me pongo a ver series de Netflix y de HBO y ya está, no molesta a nadie. Y yo pensé que era la persona ideal, entonces hablo con mi compañera de piso y me dice que por ella perfecto. La primera noche ya veo que van a cenar juntas. El segundo día salen juntas y no llegan en todo el día, hasta la noche. El tercer día van a hacer compras juntas. Y el cuarto día vienen unas amigas de la nueva chica que cuando entran saludan a chica 1 por su nombre, lo cual me hace sospechar. ¿Y qué creéis que pasó? Seguro que lo sabéis. Sí, pues que la nueva chica era la amiga que me quería meter chica 1 en casa porque me había hablado de una tipa que vivía fuera de Madrid y que quería que entrase, su amiga. O sea, fijaos lo perverso que es que esta tipa se hizo pasar por una persona que no conocía y una vez que está en casa ya abiertamente son amigas. Con lo cual yo tenía un marrón de narices. Y bueno, ya veis las penurias que estoy. Me daría alegría que os suscribieseis al canal. Hablé con el casero. El casero me dijo que si yo quería, pues que hablaba con ella para que se fuesen. Y dije, mira, quizá esta es una señal de la vida. Me tengo que ir de aquí, que sean muy felices. Así que ahí empezó la pesadilla. Me puse manos a la obra. Me fui a buscar un estudio que se pudiese pagar. Y directamente no miré en el centro de Madrid porque sé que está imposible. Entonces me fui a Corcón, Leganés, Villalba. Luego me vino un poquito más cerca. Pueblo Nuevo, Ciudad Lineal, Barrio El Pilar, Nueva Numancia. Y de repente me llegó una señal de idealista. Que había un estudio en pleno centro pagable. Tranquilo porque era un duplex abuardillado. Con lo cual no tenía vecinos a los lados ni arriba. Era genial. Y fui a la agencia a pedir que por favor me lo enseñasen. Que estaba muy interesado. Porque todo lo que había visto hasta entonces eran bajos interiores. Muy muy pequeños. Hasta con humedades. En un anuncio incluso ponía que era un bajo que se entendía que pudiese tener algún insecto. Sobre todo en verano. Pero con tener la puerta del patio cerrada no pasaba nada. O sea, eso ya en el anuncio. Total que fui a la agencia. El tipo me dijo que había muchísima gente esperando. Porque claro, es una ganga. Es un chollo. Yo sé que siempre tiene truco. Los chollos siempre tienen truco. Pero pensé, oye, la vida me puede dar una alegría. Piensa en positivo, proyecta. Había muchísima gente. Ya me dijo el de la agencia que cinco minutos antes de que llegase yo. Una persona sin ni siquiera ver el piso. Le había ofrecido pagar todo el año. Le había enviado las nóminas. Datos personales. A su mail directamente. Que son datos personales. Que tú no sabes quién está al otro lado. Que bueno, sí crees que es una agencia. Pero si no es una agencia, ¿qué? Y si es un timo, ¿qué? Porque además eso contribuye a la especulación. Sí, nos quejamos de que las inmobiliarias especulan. Los propietarios especulan. Pagas todo el año. Ofreces cosas así. Entonces lo que estás contribuyendo es que la burbuja vaya creciendo. Total, que consigo que me enseñe en el piso. Y cuando entro en el piso. Y me encantaba. Aquí os voy a poner imágenes. Esas imágenes son grabadas cuando yo vivía ahí. Viví un tiempo. Con lo cual las puedo enseñar. Es verdad que hacía mucho frío. No tenía buenas ventanas. Estaba un poco sucio cuando lo vi. Pero como vi que había tanta gente esperando. Me dejaron verlo unos cinco minutos o así. Y ahora viene otro de los problemas. Cuando le dije qué es lo que pedían. Pues claro, piden nóminas altísimas para un piso. Que es que no tiene ningún sentido. Y entre otras cosas, yo le dije pues mi situación. Que yo era actor. Que tenía pues otro trabajo en el cual tenía una nómina. Pero es una nómina muy pequeña. Y yo ya desesperado. O sea, no sabía qué hacer. Hablé con un familiar. Y yo sería muy mayor para pedir una balista. Pero el piso me interesaba mucho. El estudio. Y no sé muy bien por qué. Me escogieron a mí entre tantísima gente. Yo creo que el casero me reconoció. O le di pena. El momento en que yo paso ese casting. Vale. Os juro que fue una de las veces que más feliz he estado en mi vida. O sea, sentía que me habían dado más que una película. ¿Sabes? Y no hay derecho a eso. Porque es que es algo normal. Que tú tienes que tener derecho a una vivienda. No tiene que ser como si te tocase la lotería. O como si fuese lo más importante de tu vida. Tu vida son otras cosas. No solo pagar la vivienda. Y me dieron las llaves. Yo el primer día de entrar en el piso. Abrí la puerta. Y bueno. No era tanto como lo había visto. Y me di cuenta de que las ventanas no cerraban bien. Los muebles. No había casi muebles. Un sofá estaba destartalado. Pero bueno. Estaba ilusionado. Estaba motivado. Me dejé 60 euros en productos de limpieza. Yo creo que está bien. Es bastante. Limpié la parte de arriba. El altillo. Donde estaba la cama. Y cuando empecé a limpiar en el salón. Ahí vino el horror. Abro la ventana. Y empiezo a escuchar un ruido. Que era como si estás pilotando un dron. Miro arriba. Una máquina de aire acondicionado. Además era bomba de aire frío y calor. Mirad. Y sé que estáis diciendo. No lo viste. Es que tenías que abrir la ventana. Asomarte. Y mirar hacia arriba. Estaba justo en el tejado del duplex este. Y claro. Eso no se veía. Y además cuando tú vas viendo un piso. Pues tienes prisa. La gente está ahí abajo. Esperando. ¿No? Son cosas que hasta que no entras a vivir. Pues no lo ves. No podían ser. Unos aparatos. Luego me enteré a posteriori. Que era un piso turístico entero. Incluso la entrada al portal. Era con una clave. O sea. Todos. Todos los pisos. El edificio entero era turístico. En total que llamé al casero acojonado. Me dijo que no sabía que había un aparato de aire. Que eso lo tenía que quitar. Porque era ilegal. Es cierto que el aire empezó a sonar por la tarde. Y yo pensé. Bueno. Pues es por la tarde. No sonará todo el día. Igual me puedo acostumbrar. Esa noche no dormí allí. Al día siguiente llegué. Y llegué a las ocho y media de la mañana. Y estaba el puñetero aire sonando. Pero sonando más fuerte que el día anterior. Y tuve la inmensa suerte que la vecina de abajo apareció. Y le pregunté por el aire. ¿Sabéis cuánto llevaba el aire ahí? Ese aparato llevaba seis años. Ya había un expediente abierto que lo había puesto esta vecina. Porque se habían quejado del ruido. O sea. Se me hace muy raro que no supiese el propietario por lo menos que estaba ahí ese aire. Me desesperé. O sea. La gente que me conoce. La gente que me conoce. Sabe la importancia que tiene para mí esto. Ahora las opciones que tenía en el piso eran pocas. O me quedaba ahí. Me jodía. Mínimo seis meses. Y luego pagar la indemnización. O me iba antes y tenía que pagar el resto del año. Que ahí es verdad que las leyes del alquiler están fatal. No puede ser que tú te metas en una casa. Como no has vivido. No sabes lo que va a pasar. Que al día siguiente. De repente te ocurra una cosa así. Y tú por cojones. Tengas que estar obligado a cumplir el contrato. Y otra cosa que estoy pensando. Me vais a decir. Bueno. Y no te puedes acostumbrar a ese ruido. Y la respuesta es categórica. No. No. Y no. Estoy en una situación muy complicada. Y no me queda más remedio que meterme en un cuarto con ese ruido permanente. Que puede ser una tortura. Lo hago. Pero si te metes en una casa nueva. Con algo externo que te jode. Pues para qué te vas a meter ahí. Empecé a discurrir. A pensar soluciones. Y entonces pedí presupuesto para unas ventanas. Y luego con los días me dijeron lo que era. Y eran mil euros prácticamente cada ventana. Para evitar el ruido que generaba esa máquina de aire. Y llamé a la policía municipal. Tardó en venir muchísimo. Porque no había unidades con medidor. Y cuando vinieron lo midieron. Y el ruido que arrojaba el aparato ese era 59 decibelios. O sea. Por un puñetero decibelio no se pasaba de la medida. 60 decibelios es el ruido que tiene una terraza. O sea. Estamos hablando de que se acepta que tú vivas en una casa. Y el ruido de una terraza. Eso es lo legal. Eso es lo permitido. ¿Quién hace esas medidas? Pues en España. Que es un país de ruidosos. Que la gente es muy ruidosa. Es uno de los países que más ruido tiene en Europa. Donde la gente no habla. La gente grita. Me dijo el policía que por la noche. Como el máximo permitido son 40 decibelios. Se les podía obligar a pagarlo a partir de las 11 de la noche. Pero claro. Un piso turístico. Hay una clave para entrar en el edificio. Yo no puedo entrar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Seguir en esa casa y acostumbrarme. Pagar las ventanas. Llamar al casero. Hablé con el casero. Yo estaba seguro. Me iba a mandar a la mierda. ¿Cómo le va a parecer bien que me vaya? Se lo dije y... Milagro. Me dijo que lo entendía. Que él me había dicho que era silenciosa. Que no sabía que había ese aparato. Que sí. Que me devolvía la fianza y que me dejaba ir. Las cadenas se habían roto. Era libre. Libre. Otro rollo es la agencia. Que por supuesto la agencia no me devolvió nada. A ver. Yo se lo solté un poco. Como a ver qué pasaba. Pero yo entendía que la agencia no me iba a devolver nada. Y ahora nada. Pues bueno. Pues tengo mis cosas aquí. Soy como un buen mío. Realmente. Un vagabundo. Ahora mismo todo lo que puedo hacer para el canal son videoblogs y en exteriores. Porque ya mi idea de tener un set se me ha ido a la mierda. A ver. Si estás viendo esto y estás diciendo. Jolín. ¿Cómo puedo apoyar a este chico? Pues lo que puedes apoyar es suscribiéndote al canal. ¿Vale? Y compartir este vídeo. Si crees que hay gente que ha estado en esa situación. Que no se sientan tan solos. Simplemente desearles a la chica uno y a la nueva chica. Que no tengan una buena convivencia. Que no disfruten de la casa. Y que les vaya todo mal. ¿Qué queréis que os diga? Me nace. No lo puedo evitar.